Los efectos del cambio climático cada vez son más sentidos por la población. Los fenómenos naturales entre el 2009 y 2011 provocaron la pérdida de 250 millones de dólares y 241 personas fallecidas. Ante esta realidad se inició una serie de obras como la que se construye en el Arenal de Montserrat, una especie de represa que evitará inundaciones en 25 comunidades en la zona baja de la ciudad. Esta acción es parte de la política del cambio climático. De obras públicas, quiero decir, hemos adquirido el compromiso de apoyar todas las acciones encaminadas para prevenir, para atender y reducir la vulnerabilidad de la población salvadoreña. La elaboración de la política de cambio climático para el Ministerio de Obras Públicas fue acompañada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se priorizó la infraestructura con un blindaje climático, es decir, una infraestructura más resiliente a los desastres. Y este concepto desarrollado en El Salvador ha sido ejemplo a nivel regional. Esta política determina los planes de intervención con incidencia en el ordenamiento urbano. La construcción de esta mega obra, la más emblemática de la administración del presidente Salvador Sánchez Seren, se espera evitar muertes en la época lluviosa en la zona baja de nuestra ciudad capital. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21.